¡Qué alegría! Queridos hermanos y hermanas que estamos llegando a nuestro octavo día de la novena y hoy quiero que reflexionemos acerca de tres palabras que sintetizan el carisma dominicano las cuales están en mi parte posterior en el escudo de la orden de predicadores están aquí escritas en latín, ellas son laudare, benedicere y predicare a nuestro español traducen como alabar, bendecir y predicar empecemos por la palabra alabar todos nosotros como un gesto de gratitud y de acción de gracias estamos llamados a alabar al Señor a darle gracias porque nos da el don de la vida por su creación, porque nos da facultades en cada uno de nosotros también estamos llamados a bendecir bendecir viene de dos palabras que son bien decir ¿Qué quiere decir esto? estamos llamados a ser imágenes de Cristo para decir y transmitir su mensaje el reino de Dios y por último predicación somos la orden de la predicación de los frailes predicadores el Señor nos motiva y nos da el carisma de predicar de anunciar la buena nueva, la esperanza y de salvar a la humanidad de darle una palabra de testimonio, de amor, de misericordia a todos nosotros por lo tanto, mis queridos hermanos estas tres palabras que forman el escudo de la orden de los predicadores las vivimos constantemente bendecimos, adoramos y alabamos al Señor y también bendecimos y alabamos a nuestra comunidad, a nuestros hermanos para luego ir al mundo a predicar que Cristo camina con nosotros que Él es el camino, la verdad y la vida y que siempre estamos llamados a ser sus instrumentos y somos sus discípulos para anunciar el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!